Parten de las excelentes condiciones de la postura. El trazado de los surcos con las mediciones establecidas son clave para el desarrollo adecuado de la hoja, la que en pocos días muestra una recuperación favorable, unido a las condiciones ambientales que por estos días suceden en Cumanayagua, determinantes para el cultivo del tabaco. El centímetro del tabaco es una cuarta y se puede sembrar junto con las chivas y todo se siembra reproduciendo el tabaco y cuidando bien las hojas del tabaco y las raíces del tabaco. Acercarse a las 10 hectáreas de tabaco es para uno de los pocos productores que participa en la presente campaña un reto. Arcides Hernández inició en el mes de octubre la plantación y ya logra los 20.000 metros cuadrados en el campo, proceso que extiende hasta diciembre del presente año. Tenemos un plan de 8 hectáreas de tabaco, ya de hoy debemos completar la segunda hectárea. Los pronósticos son bastante alentadores, está haciendo una época de tabaco muy fructífera, vienen los nortazos como decimos nosotros. La tierra está quedando con muy buenas condiciones gracias a que el periodo lluvioso no fue tan intenso. Este tabaco va a ser para el destino de capa que es para la exportación. Los fertilizantes están en el almacén y lo que es los productos químicos también están, aunque este año queremos trabajar con muchos productos biológicos. La garantía de créditos unido a la presencia de los insumos necesarios hacen de la actual zafra tabacalera una de las mejores para este campesino que por cerca de dos décadas cultiva la hoja con excelentes rendimientos. Asociado a la VPC El Tabloncito y ubicado en la finca El Porvenir, este hombre emplea métodos tradicionales de siembra que conjuga con los beneficios que aporta la ciencia para estos casos. Una tradición bien productiva para el CIDES Hernández. Guillermo Martínez López, Notisur.